Néctar de los dioses, consuelo de los mortales, el vino. El vino es un maravilloso brebaje que tiene el poder de alejar las preocupaciones y darnos, aunque sea por un instante, la visión del paraíso. Pálidos bebedores de la sangre divina, que perfuma a las almas con torrentes de sol. Pálidos bebedores de miradas perdidas, escanciad vuestras copas para alargar la vida. Que la pasión intensa os dará su arrebol. Silencioso, en el umbral de todas las puertas, el ángel rojo del vino espera. Y espera, espera al principio de todos los caminos, en las más perdidas calles de lejanas ciudades, en todos los trenes tomados de improviso, bajo todas las viejas lunas cantadas por los viejos poetas. Con otoños de oro la inventaron, el vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo. Y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En un alarde de valentía se acercó a la mujer que había abandonado el ascensor y susurrándole al oído, con la esperanza de poder olerla más y mejor, preguntó ¿Chanel número 5? Ella sonrió y, estirando el cuello hacia él, contestó No, cabernet subiñón, gran reserva del 69. Él tomó el ascensor, asintiendo con la cabeza. Ella, ella, ella abandonó el vestíbulo con una gran sonrisa de suficiencia. Mas su mitad de amor se negó a ser mitad. Y de pronto, de pronto él sintió que sin ella sus brazos estaban tan vacíos, que sin ella sus ojos no tenían que mirar, que sin ella su cuerpo de ningún modo era la otra copa del brindis. Y de nuevo se dijo, qué sencillo. Pero ahora, ahora lamentó que el futuro fuera oscura maleza. Solo entonces pensó en ella eligiéndola y sin dolor, sin desesperaciones, sin angustia y sin miedo. Dócilmente empezó, como tras noches, a necesitarla.